Bueno, señoras y señores, en estos momentos vamos a despedir el programa del día de hoy. Hemos compartido con una serie de amigos aquí en la Colonia Tobar grandes actividades, grandes hechos. Y queremos invitarnos a que nos sintonicen por las redes sociales, el Facebook y nuestro canal de YouTube, La Experiencia Ultra Real. Síguenos por nuestras pantallas. Esto fue... ¡Experiencia Ultra Real!